La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, nuestra escuelita de espiritualidad Contenido a la afiliación divina ¿Qué buscamos nosotros, hermanos, hermanas? Estamos buscando lo más hermoso Lo más bello Lo más trascendente Que pueda buscar un ser humano La iluminación El despertar El estatus de santidad Nosotros buscamos, hermanos, hermanas La conexión con la esencia Conexión Conexión Estar conectado Con nuestra esencia Y sabemos, hermanos, hermanas, en nuestra escuelita Que nuestra esencia Es que somos hijos E hijas de Dios En nuestra escuelita De espiritualidad Filiación divina Definimos El concepto de esencia Como sigue La esencia Es el paraqué intrínseco De un ser El paraqué intrínseco De un ser Paraqué un ser existe Paraqué Dios lo creó El paraqué es la esencia Siempre ponemos el ejemplo de la luz La luz La luz existe para iluminar Para iluminar 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 La luz La esencia del agua es Dar vida El paraqué del agua Dar vida Y el paraqué del ser humano es Ser hijo de Dios Dios nos creó Para hacernos sus hijos Te fijemos, hermanos, hermanas Como que lo más importante No es tanto la creación Sino la afiliación Sino la afiliación Porque Dios creó Los árboles Yo no soy un árbol Dios creó La hermana culebra Porque no soy una culebra Dios lo creó todo Todo cuanto hay Todo cuanto existe Es un acto creador de Dios Pero Dios me creó a mí Para hacerme su hijo Me da el ser Pero luego me adopta como hijo Entonces, hermanos, hermanas Esto es lo que nosotros queremos Vivir Que nuestra esencia Tenga permanentemente Incidencia en nuestras vidas Estamos conectados con la existencia Yo existo Estamos conectados con nuestra naturaleza Soy un ser humano Estamos conectados con nuestro género Soy un hombre Y estamos conectados con nuestra identidad psicológica Yo soy Fray José Y todo esto tiene incidencia en mi vida Lo primero es mi existencia Porque existo Puedo interactuar Puedo hacer cosas Porque existo Una vez que muera Ya estoy muerto No puedo hacer nada Entonces queremos, hermanos y hermanas Que la esencia Tenga incidencia Así como mi vida Mi existencia tiene incidencia Y existe Y esta realidad Esto será realidad Hermanos y hermanas Cuando estemos conectados Cuando seamos conscientes Y la conciencia nos dará la certeza De la esencia Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Por ejemplo, dos efectos Fundamentalísimos De la De la Filiación divina La alegría El gozo Y la confianza Por ejemplo Si ustedes buscan En la segunda semana Siempre decimos Que la liturgia Es una escuela De espiritualidad La liturgia De la iglesia católica Es una escuela De espiritualidad Busquen En el salterio En el tiempo ordinario La segunda semana De De La segunda semana De la salterio Las laudes Y pueden buscar Como en la La treinta semana Trigésimo La trigésima semana El tiempo ordinario El día Día lunes Ustedes van a encontrar Allí hermanos Hermanas En la introducción Del Padre Nuestro Que dice La Santa María Iglesia Con el gozo De sabernos Hijos de Dios Digamos Confiadamente Filiación Con el gozo De sabernos Hijos de Dios Digamos Confiadamente El gozo Brota De la De la alegría Es una Es un estado De plenitud El estado De plenitud De plenitud Un gozo Yo tengo Un gozo En el alma Es algo que inunda Todo mi ser Un gozo Con el gozo De sabernos Hijo de Dios Si el hijo El hijo de Dios Nos da El gozo La alegría Pero también La confianza Ahora bien Hermanos Hermanas ¿Dónde está Ese gozo Y la confianza? Hermanos Hermanas Por eso Debemos Llegar pronto A este estado De plenitud Por ejemplo Hay algo Que decimos Nosotros Siempre En esta escuelita Cuando lleguemos A la iluminación Cuando lleguemos Al despertar Cuando lleguemos Al estado De santidad Y llegaremos Cuando mi esencia Se haga conciencia Cuando mi esencia Este conectado Cuando yo me conecte Con mi esencia Y La tres es Y cuando tenga La certeza Reculemos Las tres C's Conexión Conciencia Y certeza Cuando yo esté Conectado Con mi esencia Cuando yo tenga La conciencia De mi esencia Y tenga la certeza De mi esencia Yo voy a danzar La vida Danzar Me encanta Yo no sé danzar Pero me encanta La danza La danza Es movimiento La danza Es flexibilidad Alegría Mirarse a los ojos Gritmo Yo voy a danzar La vida Al gritmo De la voluntad Del padre En un éxtasis Permanente De alegría Una persona Iluminada Una persona En estado De santidad Una persona Despierta Va a danzar Va a danzar La vida Pero al gritmo De la voluntad Del padre Me encanta esto Al gritmo De la voluntad Del padre Es el padre Quien toca El instrumento El piano El tambor La flauta La flauta La guira Los instrumentos Musicales Es el padre Que toca Yo bailo Danzo a su ritmo En un éxtasis Permanente De alegría Danzamos nosotros La vida Al gritmo De la voluntad Del padre Como Jesús En un éxtasis Permanente De alegría Como Jesús y María Y lo segundo Digamos confiadamente La confianza Hermanos Hermanas La confianza En Dios Padre Escuchémoslos bien Y vivámoslo Con la gracia Del Espíritu Santo La confianza En Dios Padre Es la luz Que disipa La tiniebla De los miedos Y temores Todos tenemos miedo Miedo a la oscuridad Miedo A un cien pies Miedo Yo todavía le tengo miedo Por ejemplo Para eso sé Que no he llegado A la iluminación Yo le tengo miedo A la hermana culebra No la mato No jamás Pero veo una culebra Y le dejo el camino Cuando ustedes me vean A mí abrazado Con una culebra Abrazadito De verdad Digo José está cerca De la iluminación José le perdió El miedo a la culebra Entonces repito Estos son dos efectos Dos De tantos Pero estos son dos Efectos De la iluminación Del despertar Del estado de santidad De la conexión Con la esencia De saber que soy Hijo de Dios La mujer y hija de Dios ¿Cuáles son? El gozo La alegría Y segundo La confianza en Dios Y repito nuevamente Hermanos y hermanas La confianza En Dios Padre En el yo soy El que soy La confianza En el eterno viviente En el amor En la paz En la sabiduría En la ciencia En el todopoderoso Es la luz Que disipa La tiniebla De los miedos Y temores Todos tenemos miedo Miedo A morir Miedo A los muertos Que nos salga un hermano muerto Miedo al diablo Miedo a un animal peligroso Miedo a la autoridad Miedo al peligro Todo eso desaparece Hermano Y hermana Cuando Estamos en la iluminación Jesús ¿A qué le tenía miedo Jesús? A nadie María Un ser sobrenatural Permanente Los ángeles ¿A quién un ángel Le tiene miedo? ¿A quién? ¿A quién un ángel Le tiene miedo? Y la Biblia dice Aunque tiembra la tierra Y los montes Se desplomen En el mar No tememos Naturalmente ¿A quién no le tiene miedo? A un sismo A un temblor de tierra A un huracán Naturalmente Eso Brota Pero cuando estamos En el nivel sobrenatural Eso desaparece Repito ¿Le tiene miedo un ángel A un huracán? A un temblor de tierra ¿No? Entonces hermanos Hermana Busquemos La vida sobrenatural Busquemos la conexión Con la esencia La conexión Con la esencia Esta es la razón De ser De esta escuelita De espiritualidad Llegar a la conexión Llegar a la conciencia Y a la certeza De nuestra esencia Para que por fin Seamos hombres Y mujeres Felices Y dansemos La vida Al ritmo De la voluntad De Papa Dios En un éxtasis Permanente De alegría Y desaparezcan Los miedos Y los temores Porque la luz De la confianza En Dios Ha disipado Para siempre Los miedos Y los temores Bien hermanos 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 Prisa Aceleremos La historia Busquemos La iluminación El despertar El estado De santidad No hay saltos Cualitativos En un conglomerado Humano En un ser humano Desde el enfoque Religioso Si no hay santidad Los saltos Cualitativos A nivel espiritual Se dan Desde El estado De santidad Adoremos Al tres veces santo Presente En un trozo De pan Que ha sido Consagrado En la santa Eucaristía El verbo De Dios Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres Como eres En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del pueblo Intercede por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Salvador Y Redentor Nuestro Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De nuestras Constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío En ti confío Jesús En ti confío Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Salvador Y Redentor Nuestro Bendice El planeta Tierra Bendice A cada ser Humano Que lo habita Y acelera En nosotros La hora De la iluminación Amén De la iluminación Ramón Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.